...delgado en el terreno de juego y no Martín Poce, que era el que inicialmente había planeado el técnico Daniel Pasarela. Quizá por la experiencia de un delgado que en el fútbol mexicano conocía justamente la altura del DF y que procuraba, siendo titular, ganar alguna ventaja en la adaptación al título. Castillo colibrando, que bien metió el centro pasado. ¡Gol! ¡Sandy! ¡Gol! ¡Gol boliviano! Marco Sandy, Castillo, el chocolatín. Distagueante, caracoleante el hombre. Penetró en la oreja izquierda del área grande argentina. Metió un centro al segundo palo. Pasado no llegó Díaz al cierre. Y la frente de Sandy para clavarla abajo. Sobre el caño derecho de Nacho González. Explota el Hernando Siles. Tres, Bolivia, uno, Argentina, cero. Y con altura, Bolivia. Está arriba en el marcador. Árbitro no deja entrar a la camilla. Aquí tenemos la repetición. No se ve bien claro a quién está. A ver desde aquí, Ricardo. Ese calcio delante, el que se va a marcar. ¡Uy! De clave arriba. Fue Iván. Fue Iván Castillo. Fue Iván, fue Iván, fue Iván. Pierna arriba, juego peligroso. Fue directamente a la rodilla izquierda. Y lo agarra bien, lo parte. Y ahí sí no entra, porque con qué pantaloneta le cambian. Señoras y señores, cuando estamos en 42 minutos del segundo del primer tiempo. Argentina con la posibilidad de igualar el marcador. Tiro penal favorable a la selección albiceleste. Es sacado en camilla Hernán Díaz. Vamos a ver el hombre que ahora no protestaron los bolivianos. Entendieron de primera nomás que había sido la falta máxima. Allí va a ver. Néstor Gorosito le va a pegar. Néstor Raúl Gorosito. El volante de San Lorenzo de Almagro. No había reproche en la jugada. Definitivamente, Ricardo. Atención, segunda jugada de Argentina dentro del área. Cambio de frente a la espalda de los aguerdos y apareció la jugada de la falta. Tiro penal que favorece a Argentina. Marinho dos santos y Drac le dice a Gorosito que tiene que reacomodar la pelota. Eso hace el jugador albiceleste. Agazapado Carlos Leonel Truca. Brazos en carra. Arranca. Llega. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Néstor Gorosito! Con mucha tranquilidad. Con sutileza. En la definición para cambiarle al palo. Aún Carlos Leonel Truca que se iba a la izquierda. Y a los 42 minutos y 48 segundos de este primer tiempo. Néstor Raúl Gorosito. Empata los cartones para Argentina. Uno Bolivia. Uno Argentina. Silencio casi sepulcral en La Paz. 50.000 almas que apenas observaron. Bueno, un poco menos que hacemos en cuenta. Tenemos en cuenta la comunidad de Argentina que llegó hasta este estadio a la altura de La Paz para ver. Para empujar la bullota. Allí está Iván Castillo. Uno de los diminutos Castillo que juega para el Chocolatín. El Chocolatín que arranca hacia el medio. Deja gente por el camino. Tocó para Moreno. Moreno por elito para Iván. Iván Puntunpun. El Chocolatín que arranca hacia el final. ¡Gol! 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 ¡Boliviano! Fernando Choa Ispur. Después de tres rebotes en el primero. Ahora el segundo. Cuando Nacho se ponía el sombrero de héroe. Apareció Choa Ispur para sacar un martillazo profundo. Y a los tres minutos y 28 segundos de este segundo tiempo. ¡Ochoa Ispur pone el segundo! ¡La quena que suena! ¡Las gargantas que explotan! ¡Los alaridos que se escuchan! ¡Bolivia que gana! ¡Y ocho!